Es evidente el fracaso en el mundo del modelo neoliberal. No funciona. La mayoría de los países están en crisis. Aquí tenemos nuestra propia agenda. Aquí lo primero es el bienestar del pueblo en la agenda. Lo segundo, cero corrupción y cero impunidad. Lo tercero es el que podamos garantizar la paz y la tranquilidad atendiendo las causas que originan la violencia. Entonces, es un modelo completamente distinto. Y ahí vamos. Adelante.